Velocidad de corredor, vamos a darle. Aquí yo, con los corredores así de volón, yo no esperaba la verdad a Trayvian Williams. Ayer yo señalaba en mis predicciones que era de los de letrita amarilla. Para mí era letrita amarilla y no llega. Y bueno, pues resulta que Bengals se queda otra vez con cuatro corredores. A mí esta me pareció la más cuestionable de las decisiones. Yo en lo particular pensaba que con una línea ofensiva robusta y con tres corredores tenías más oportunidad de retener ciertos elementos de las salas cerradas que podrían haber sido interesantes y que no sé en un momento dado si vas a extrañar a Tanner Hudson que lo podrían tomar. Que él ya es agente libre, o sea, él puede firmar ya. Puede firmar con quien quiera. No sé si ya lo apalabraron y va a ser de las transacciones que veamos mañana en la mañana, ¿no? Como parte del equipo, pero él puede firmar con quien le ofrezca más, ¿no? Y a Trayvian Williams, pues, le viene mal esa lesión en el primer juego de pretemporada pero finalmente creo que la decisión se toma porque no tienes definido tu corredor de terceras oportunidades, es decir, el que va a pescar los blitz y creo que de ahí viene esa decisión. Sin embargo, bueno, les dejo también ahí a ustedes esta parte de la discusión. ¿Les sorprendió o ya la esperaban? A ver, Warrior Dinos. Digo, sí sorprende a final de cuentas porque yo también creo que con tres running backs pudo haber estado ahí bien la situación. Aparte, yo sí creí, bueno, no sé, a lo mejor ingenuamente, pero creo que la situación de tener al tercer coreback también le beneficia a los equipos para tener a las siete, a esos siete jugadores ahí en... Inactivos, ¿no? Sí, inactivos. Pero uno de ellos tiene que ser coreback, ¿eh? Si son siete, uno tiene que ser coreback. Sí, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Pero necesitas este... Y creo que no funcionaba, no funcionaba, o no pudiera funcionar esa situación, pero digo, al final de cuentas no se fueron por ahí. Creo que creo que al final de cuentas Williams tiene talento, ¿no? Y como que le están dando a esa última de demuestranos que lo tienes y que vas a estar ahí, ¿no? A pesar de su lesión, porque en cualquier otro equipo llega esta lesión y te corta. O sea, ya lo hemos visto pasar en otro tipo de situaciones. Llegan las lesiones y pues no importa, ¿verdad? Que pudieras tener el mejor talento es y es corte y listo, ¿verdad? Algo le están viendo a él, en algo lo quieren poner específicamente y por eso nos estamos esperando con él, ¿no? ¿Cómo la veías tú, Oscar, y cómo percibes o cómo asumes ya este movimiento? Pues yo igual, yo coincido contigo, amigo. Yo también desde ayer no tenía yo claro a Williams en el roster. La verdad es que ante la lesión, finalmente, como bien dices, que creo que es un tema crítico y fundamental ahí, yo creo que lamentablemente le dio muy poca oportunidad de mostrarse, ¿no? En la pretemporada y ante un Chris Evans que se vio pues puesto y con ganas de hacer las cosas y un Chase Brown también que finalmente es un novato, pero creo que empezó a mostrar ya ciertos flachazos de lo que pudiera ser. Yo no veía a Travion Williams llegando al equipo. Yo también había configurado mi roster, lo tenía solamente con tres corredores, agregándole siete receptores. Yo veía llegar a siete receptores a la escuadra y en ese séptimo receptor quizás se quedaba Trent Taylor o incluso yo entraba Stanley Morgan, al menos a mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues sí es ciertamente pues cuestionable, ¿no? La elección de quedarse con cuatro corredores, pero algo, algo sabe que finalmente el equipo de cocheo, ¿no? Por algo lo están tomando también, como bien dice Warrior, por algo se están quedando con estos cuatro jugadores y pues lo que tienen que ver, yo creo que como bien decías, ¿quién es el que va a aportar la parte de ser ese corredor bloqueador, ¿no? Que pueda detener de repente esos blitz que te van a estar mandando. Creo que el más sólido es Williams en ese aspecto, al menos en la parte de poder bloquear como tal. El menos malo, ¿no? Sí, 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 porque tampoco es que sea nada excepcional, ¿no? Sí. Ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro se especializa, exacto. Ajá. Entonces, yo creo que hay que ver por dónde lo quieren tomar, no sé si en equipos especiales tenga alguna función, de repente regresaba patadas, pero creo que ese movimiento fue el más extraño para mi punto de vista. Oye, ya tenemos así bien definido quién es el Running Back 2, ¿o no? No, fíjate que, yo la verdad, que buena pregunta. No, yo la verdad, yo no lo tengo de decir quién es el Running Back 2, ¿eh? Porque se nos le sona el 2-4-1 semana 1 y, sí, yo te voy a decir qué pienso yo, ¿eh? Yo creo que cuando Travion Williams esté sano, Chase Brown va a ser el, no, va a ser el número 4. No, fíjate que, va, el 2, tu 2 es Chris Evans ahorita, amigo, Sí, mi 2 es Chris Evans, mi 3 es Chase Brown. Ajá, ajá, sí, y cuando se recupere Travion Williams brinca al segundo él, entonces. Y te voy a decir por qué pienso esto, porque no vimos a Chris Evans en el partido contra Washington, ya lo guardaron, ¿no? Sí, la carga la llevó Chase Brown y los jugadores que ya fueron cortados este día, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ya, eso creo que habla mucho, además Chris Evans, francamente, no solo le echó muchas ganas, sino que tuvo mucho resultado, ¿no? O sea, no estoy aquí yo de porrista del hecha, hecha leganismo, sino que el resultado de Chris Evans fue sumamente positivo en el sentido de, de, de los resultados, su protección de paz se mejoró, no es su fuerte, no es, no es, ni siquiera tiene el cuerpo, ¿no? Para ser un, un, un corredor que pesque los blitz de manera adecuada, más ligeros. Sin embargo, se ve que ha trabajado en esto, tuvo jugadas explosivas toda la pretemporada, y eso creo que le está valiendo recuperar un poco la confianza que también, así como le llegó, se le puede ir si no aprovecha esta oportunidad, pero yo en este momento colocaría a Chris Evans como el, como el dos, el running back número dos, ¿no? Yo lo había visto fuera del roster, ¿no? En este orden. En algún momento te dije que yo lo había visto ya fuera del roster a Chris Evans realmente, antes de, de que pasara todas estas situaciones. Híjole, yo no sé si, si lo sacaba del roster, te voy a decir porque Chris Evans trae, trae, trae una situación, eh, que, que era lo que, eh, digo, hablando de los running backs y de todo lo que se está dando ahorita de las situaciones, por ejemplo, lo que se dio con, este, con Jonathan Taylor, que ni siquiera firmó todavía y, y que ya no firmó, este, este tipo de situación. Sí, lo que pasó con Josh Jacobs, bueno, o sea. Con, con todos estos jugadores, eh, Vaya, que, que realmente tienen, sí, 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 que no nada más tienen el nombre, tienen la experiencia, tienen todo, todo el expertise, ¿no? Ajá. Lo, creo que se los comentaba en, en algún programa, ahorita el, el, la situación del running back ha cambiado bastante y se ocupa un, un corredor al estilo, eh, Cordell, eh, Patterson, ocupas a un jugador estilo, ocupas un jugador estilo, por los dos de Atlanta, ocupas un, sí, ocupas, ¿cómo se, cómo se apellida? Al, Aletier, Al, Aletier, 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 sí, 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 por eso, a pesar de, de que, de que Jonathan Taylor sea buenísimo como, como corredor, pues no, no, no encaja ya en, en ese nuevo estilo de corredor que se está haciendo en la, en la NFL, ¿no? Sí, no deja de ser, no deja de ser, un, un excelente running back, pero ya son más, digo, y lamento decirlo de esa manera, pero, porque me, me duele verlo en muchos jugadores, pero ya son desechables, lamentablemente, sí, lo han hecho, la posición ha sido muy, muy desechable, o sea, al grado de que, un, un, un corredor, digo, nunca fue así como que la gran eminencia, pero, un corredor como, Ziqui Leliot, este, esté pidiendo, así que, yo no más quiero creer, y aquí ando, ¿verdad? Dices, no manches, o sea, cuando hace dos temporadas, otros equipos hubieran dado, lo que fuera, por tenerlo a él, de running back uno. Bueno, esta depreciación, se ve muy claro, en el contrato de Joe Mixon, no hay que salir de Cincinnati, no, para ellos. Tuvo que tomar el recorte. Sí, Mixon hace, hace tres, cuatro, bueno, hace cinco años, valía 11.5 millones de dólares por temporada, vale cinco. Llegaste al final de este video, encuentra más contenido, de la única y original, Hudei Nation en español, suscribiéndote aquí. y, y, Gracias por ver el video.